La Agencia Nacional de Discapacidad nos ha informado acerca de esta resolución, que es la 322-2023, que, bueno, la novedad de esta resolución es que antes los certificados de discapacidad se emitían con un vencimiento y lo que pasa ahora es que se va a hacer una actualización de los datos. Según también nos informa la Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, esta actualización de datos va a ser informada por ellos, ya sea a través de las vías de comunicación ya existentes o a partir de un nuevo medio. ¿Y desde cuándo se emiten los certificados sin fecha de vencimiento? A partir de hoy, 15 de marzo, se empiezan a emitir los certificados de discapacidad sin vencimiento. ¿A raíz de qué surge esta nueva forma de emitir los certificados sin renovación? Bueno, el director de la Andis, Fernando Galarraga, ha hecho mención de que esto surge a partir de un pedido de la sociedad en general, ya que esto de la actualización de datos va a permitir que sea un trámite más sencillo y práctico para todos. Para las personas que tengan que realizar por primera vez este certificado, ¿cómo pueden hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros acá podemos recibir un RP, que es un pedido médico con lo que se necesita, y una fotocopia del DNI, y a partir de eso nosotros nos mandamos a Belville para que nos den una planilla para completar. Luego con esa planilla y los estudios médicos necesarios, se manda nuevamente a Belville para que desde ahí nos den un turno para la Junta Médica. ¡Gracias!